Hoy hemos iniciado la obra de la guardería de los Llanos de Vícar. Hemos puesto la primera piedra de la cuarta guardería que tenemos en el municipio de Vícar. Es un día importante, puesto que con este inicio de obra en los Llanos de Vícar... ...vamos a tener una guardería, una capacidad para 150 niños. Esta es la cuarta guardería que tenemos en Vícar. Para niños de 0 a 3 años disponemos de 600 plazas. Es verdad que tenemos una oferta completa para todos los niños que nacen en Vícar. Y evidentemente que somos un referente por esta oferta que estamos haciendo para nuestros niños. Todo lo que hagamos en beneficio a la infancia repercute en beneficio de nuestra sociedad. Por ello, Vícar es ciudad amiga de la infancia, con sello de excelencia... ...que precisamente ayer nos lo comunicó UNICEF de España. Seguimos trabajando por el futuro de nuestra sociedad. Y la mejor forma de hacerlo es seguir trabajando por el bienestar, la educación y la formación de nuestros niños. La guardería de los Llanos de Vícar es una realidad que viene a apoyar ese deseo y ese trabajo... ...que del Ayuntamiento estamos haciendo de una forma permanente y continuada. Y sobre todo, pensando en el Vícar de los 50.000 habitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!